¿Por qué soy urgenciólogo? Para un urgenciólogo no existe cosa más satisfactoria que poder sacar adelante la vida de un paciente en cualquier escenario y en cualquier momento. Esto es la clave. Para eso se necesitan competencias adquiridas. Nuestra profesión es eminentemente vocacional. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Salvando vidas y a disposición de nuestra población. Es hora de que nuestros dirigentes atiendan esas reivindicaciones de su propia población. Exigimos la creación de una especialidad en medicina de urgencias y emergencias en España.